Voy a pedir a mi hermano Carlos, a mi hermano Raimundo y a mi hermano Carlos, ven que vamos a orar por los muchachos Quieren entregar sus vidas a Cristo, ellos van a orar por ustedes Solamente oramos para que Dios, Dios trate con sus corazones La Biblia dice, si oyeres doy su voz, no les cae vuestro corazón Hemos vivido una vida de miseria, de pecado, de maldad, de tantas cosas Pero en Cristo está la plenitud de nosotros Vamos a orar, quieren entregar su vida a Cristo Quieres entregar tu vida a Cristo Quieres decirle a Cristo que le ofrezco a Cristo Viene al Señor, aquí está mi corazón Y este va a ser doble Y nada puede acudir Porque Dios es más poderoso que todos los hombres ¿Cuál es tu nombre? Llamado para el Señor Traba por Dios La presencia ¡Gracias! 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 Aleluya Gracias Gloria a tu nombre Gloria a tu santo y precioso Aleluya 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 Santísimo Padre Señor Ordeno Ordeno Aleluya Aleluya ¿Por qué no levanta su mano hacia adelante hasta donde están estos jóvenes? Levanta su mano Vamos a bendecirlos Que ellos puedan tener una experiencia personal con el Señor Levanta su mano varón En el nombre de Jesús Padre Ahora los bendecimos Señor Te pedimos que hagas una obra en ellos Una obra poderosa Que su corazón sea abierto para ti Señor Y la salvación pueda llegar a Dios